La gobernadora Anavera Carreras y Pedro Pesati, el intendente de Viedma, se reunieron el viernes por la tarde para trabajar juntos lo que será la celebración, lo que será una fiesta, festejándole a Sati y su santidad, a este hijo adoptivo predilecto de Viedma, como bien dice nuestro intendente, el viedmense más bueno de la historia. El 29 y 30 de octubre será ese encuentro aquí en Viedma, ya hemos dado detalles y vamos a seguir dándolos, por supuesto, de aquí hasta esa fecha, para celebrar lo que va a ocurrir el próximo 9 en Roma con la canonización de Artemio de Sati. Y en esta búsqueda de testimonios y en este encuentro con la fe y la vida de ese hombre tan bueno, tan bondadoso, tan simple pero a la vez tan enorme, nos encontramos con Norma. Norma es Sati, Norma Sati. Y tiene la amabilidad de atendernos. Hola Norma, ¿cómo le va Ricardo Carlovich aquí en Viedma la saluda? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Un placer escucharte. Bueno, gracias Norma, muy amable. Norma, ¿dónde vivís? Yo vivo en Cabildo, un pueblito cerquita de Bahía Blanca. Bien, ¿y sos Sati de apellido? Mi mamá es Sati. Ah, tu mamá Sati. Mi mamá es Sati, sí. ¿Y qué relación con el santo? Bueno, Artemides fue primo de mi abuelo. Bien. Mi abuelo materno. Mi abuelo era Sati, también vino de Italia, bueno, trabaja historia de inmigración. Así que, bueno, ellos fueron primos y permanente es un hombre cotidianamente en la familia, ¿no? Yo de chiquita siempre escuchaba nombrarlo Artemides como el tío. Entonces, frente a alguna dificultad familiar o lo que estuviera sucediendo, mi abuelo y mis tíos decían, bueno, vamos a pedirle al tío que nos ayude. Y bueno, cuando uno es chica, pensás que es el tío, el hermano de tu mamá, el hermano de tu papá, ¿no? Claro. Y bueno, con el tiempo fui dimensionando quién era y preguntando quién era y me fueron mostrando fotografía y, bueno, me fueron comentando quién fue Artemides, cuál fue su obra. De hecho, también soy enfermera, mi hijo también es enfermero. Ah, pero qué hermoso. Qué hermoso digo, Norma, que vos, enfermera, tu hijo enfermero, es un mandato de apellido, un mandato familiar, evidentemente, ¿no? Sí, sí, creo que es genético. De hecho, me estudié en enfermería de grande también y cuando me recibí, o sea, en ese momento tenía que ir hasta Bahía Blanca a estudiar y viajaba a dedo. Bueno, por las dificultades económicas que uno ha atravesado, ¿no es cierto? Entonces me ponía en mi burrapo de una estampita de sati y le pedía que, por favor, le pedía, por favor, que me dejara volver sana y salva a casa porque yo tenía a mis hijos chiquitos y era lo único que le pedía, que me dejara volver a casa. De hecho, ahora mismo, soy enfermera, trabajo acá en Cabildo y cuando me toca subir a la ambulancia para asistir a algún accidente o algo en la ruta, le pido que me deje volver a casa. Y bueno, las veces que he prometido que iba a visitarlo he ido y agradeciendo, obviamente, que haya cumplido con mis peticiones, ¿no es cierto? Bueno. Así que, bueno, esta... Digo, le ha cumplido las peticiones a tanto y a tanto, tanto es así que es santo ya, ¿no? Es una... Los milagros son tan contundentes que lo elevan a la categoría de santo, lo instalan en todos los altares del mundo, pero además ahí te debe haber pasado a vos, incluso en tu actividad. Yo le hablaba con un médico que ejerció la tarea muchos años aquí en el hospital Artemio de Sati, precisamente de Viedma, y me decía, vos no tenés idea la cantidad de casos que uno conoce, que uno no está en condiciones de decirlo autorizado, me decía el médico, pero, ¿sabés a cuánta gente le hemos dicho, ante una situación casi de desahuciado, bueno, lo único que queda es rezarle a Sati, y hemos visto a la gente curarse ahí, y eso no está en los libros, digamos, hay una cantidad enorme de testimonios, ¿no? Vos sabés que a mí desde... yo soy muy fan de Sati de hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, acá en el pueblo me cargan, y más con todo esto de lo que está pasando ahora, como que se ha hecho más visible su figura, y también me preguntan, ¿cómo puedo saber de él? o contame de él, bueno, yo los remito a toda la bibliografía que hay sobre él, y a mí me ha pasado de lo que contabas recién, de por ahí estar en algún hospital de Bahía Blanca, por algún familiar internado, o cuando me ha tocado hacer mis prácticas, siempre recuerdo el caso de una chica, bueno, que se había intoxicado con monóxido, bueno, le daban pocas probabilidades de sobrevida, y en ese momento yo hacía las prácticas. Bueno, pasado el tiempo le dieron de alta, la chica sobrevivió, y cuando fui a desarmar su cama, para cambiar y para volver a armar para el próximo paciente, debajo de la almohada encontré una estampita de Sati. Eso me conmovió muchísimo, lejos de ellos de saber que yo era familiar o más familiar que fan, ¿no es cierto?, o al revés, eso me conmovió muchísimo, 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 y me siguen escribiendo personas, mirá, mi mamá lo conoció, mi mamá se salvó por esto, lo que decís vos, cosas que no están en los libros, cosas que calculo que perduran, y los que no conocieron personalmente, por su creencia, o ese boca a boca que se va difundiendo. Hace poquito también en mi trabajo, una doctora, yo tengo una estampa de Sati pegada en mi casillero, y miraba el casillero y me dice, ¿vos por qué tenés la estampa de Sati? Y me dice, ¿por qué no la voy a tener? Y bueno, entonces, y otra gente que encuentra en algún cajón, y me dice, mirá, mirá lo que encontré, pero de muchísimas partes del mundo, hace poquito me escribió un muchacho de Angola, de África, de África, y bueno, yo tenía información de la presencia de Sati en aquellos pagos por Evangelina Martínez. Claro, Evangelina estuvo evangelizando allí, y precisamente se encontró con el rostro de tu tío, digamos, en un recóndito punto de la sabana africana, ¿no? Algo conmovedor. Y ahora, mi hijo está viviendo en Nueva Zelanda, fue a buscar su futuro por allá, y le digo buscar, le digo que a un Sati, Sati tiene que estar en Nueva Zelanda. Bueno, estábamos googleando, y bueno, se hacen algunas reuniones, y es tan inmenso, es tan, no sé, a mí me explota el corazón, no sé cómo explicarte. Es una revolución, es una... Precisamente te iba a preguntar eso, un quinielero, un vendedor de quinielos te diría, te sacaste terminación, ¿no? con el apellido, pero qué sentís, porque debe ser muy fuerte. Yo lo hablaba mucho con Ana María, y saber que tu apellido está en el santoral de la iglesia, digamos, nada más ni nada menos, desde el 9 de octubre y por los tiempos de los tiempos, ese apellido en la oración del mundo católico, debe ser muy fuerte, ¿no? Vos sabés que un hermano de mi mamá fue sacerdote, el padre Humberto Sati, y para los más alcedados, el padre Beto. Y también lo he escuchado el tío Beto hablar de Sati, de hecho, mirá, tendrías que ponerme a buscar, tengo un... dijera yo, un discurso, un discurso hecho por él en una mesa que habla de Sati, y sinceramente, en mi caso, ¿no? Para mí era el tío, el tío, el que ve la foto, el que sabés algo de él, y quería saber, en mi caso, por qué yo quería ser enfermera, qué era, qué de dónde, porque del lado de mi papá, por ejemplo, no existe tal profesión, bueno. Y mi tía, otra tía mía, me decía, tener los dichos de Sati, me decía, tener los dichos de Sati, ¿cómo los dichos de Sati? Y escuchaba a mi Sati más cercano, y dice, tener esos dichos de Sati. Y ahí, ¿viste?, me empezó como más todavía a llevarme a saber bien qué fue Sati. Y sinceramente, no, sé de Sati, me escriben de Sati, hablo de Sati y me provoca emoción. No sé cómo explicarte, porque, no sé, es algo que siento, este, en el techo, un calor, no sé cómo explicarlo. Y cuando voy a visitarlo hoy a viernes, también puedo estar, y llore, llore, y toda esa cosa emocional. Sí, bueno, de hecho, nos pasa a nosotros, nosotros estamos llevando adelante el camino trae los pasos de Sati, y nos encontramos con testimonios tan fuertes, tan simples, porque como Artemides era un tipo común. Claro, claro. Porque uno también de chico tuvo esa imagen del santo, alguien celestial, casi intocable, y en este caso es santo por haber sido un tipo bueno, como bien dice nuestro intendente aquí en Viedad, no, simplemente un tipo bueno, nada más ni nada menos que un tipo bueno. Y hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, te lo digo en este marco de charla, manera de charla de café, Norma. Estoy hablando con Norma Sati, que es descendiente, su madre era pariente directo de don Artemides Sati, y ella es descendiente, claro. Y a mí me llaman la atención dos cosas. Una esa, ¿no? Que va a ser santo el 9 de octubre de la iglesia católica, apostólica y romana, un tipo simple. No es ni un mártir, no lo decapitaron en una lucha, no, no. No es ni un tipo simple. Y por otro lado, y por otro lado, en los testimonios que estamos recogiendo, y que se puede ver en nuestro canal de YouTube, la cantidad de gente que le decían, estando él con vida, ese hombre que va ahí, o ese que está ahí va a ser un santo. Es decir, la gente común sabía que iba a ser santo, es fantástico. Sí, sí, sí. Yo tengo un recuerdo de una charla de mi tío Beto, el padre Beto, y de mi abuelo, cuando mi tío Beto venía a visitar a mi abuelo, y hablar del tío Artemides, como te digo, y la conclusión de toda esa charla, ese va a ser santo, ¿viste? Pero como si uno dijera, ese va a llegar a comisarios. Sí, sí, sí. Era con una convicción, era con una convicción tremenda, y llega a ser santo por ser un tipo que hizo las cosas bien, por ser un tipo bueno, por no claudicar, por hacerle frente a cuestiones del momento, políticas, económicas, y calladito en la boca, y con una paciencia, con una paciencia, yo le pido paciencia a él, y siempre, por una situación que pasó en mi trabajo, ahora la semana pasada, y me sentía bastante desbordada, y yo digo, mirá, quiero mandarle una señal o un rayo, pero no hay paciencia, y sí, y lo logró una señalcita ahí, de los que creemos, o de los que nos aferramos a eso, es, yo te digo, para mí es inmenso, un tipo que hizo las cosas como corresponde, con sentimiento, con amor, con convicción, con humanidad, con empatía, con ponerse bien en los zapatos del otro, con saber qué es lo que se siente, era inmenso, porque tenés que tener un corazón muy grande, para estar en muchos sentimientos de los demás, al mismo tiempo, y darse cuenta de la necesidad del otro, y abrazar a quien era discriminado, por alguna situación, y llevar tranquilidad a esas personas enfermas, o pasando por alguna situación, o una sonrisa del que lo cruzaba, cuando él iba a bicicleta, y bueno, el anedotario, y frases, y todas las cosas, que ha sabido, que ha sabido decir, con mucho humor también, mucho humor también tenía, y que eso también sobresale, en un tipo bueno, en un tipo que va a ser tanto. Sí, que no le pasó nada bien, aquello de Sati, de estrago amargo, para escupir dulce, es toda una definición, de lo que le tocó vivir, en su tarea, para llevar adelante el hospital, que hoy lleva su nombre, pero bueno, es también una característica, de los hombres de esta tierra, hombres y mujeres de esta tierra, que sufren hasta la desconsideración, en su contemporaneidad, y después la historia, los pone en su lugar, esto, en el frío mármol de la historia, estoy hablando, pero en este caso además, con la espiritualidad, la fe, de una persona, ayer hablábamos con unos amigos, en un campo aquí, cercano a Biedba, en una chacrita, y Marcela, que bien la conoces, hablaba desde ese lugar, con los amigos, que la escuchaban atentamente, sobre el valor enorme de Sati, desde ese lado, bueno, y que haces el 9, vas a estar en Roma, lo vivís aquí en la Argentina, que... Mirá, tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas, voy a ver como lo puedo arreglar, para no dejar descubiertas, mis guardias, acá en el cabello, en mi trabajo, tengo muchas ganas, de ir para Vierma, irme 8, 9 y 10, aunque sea hasta la I, estará cambiando, va a haber una vigilia aquí, va a haber una vigilia, bien, bien, no sé, estoy así como muy expectante, de lo que veo en las redes, y, así que lo más probable, me encantaría estar, en Roma, pero bueno, se me va, se me dificulta mucho, pero me gustaría estar en Vierma, está muy prohibitivo, me gustaría estar muchísimo, me gustaría estar mucho, sinceramente, en Vierma, y de no poder, estaré acá, en mi trabajo, me mandé a hacer una camiseta, con la cara de Sati, así que yo dije, que en mi trabajo, iba a usar el Ambo, y la camiseta, arriba, y me toca trabajar, 9 de octubre, me iban a tener que aguantar, con toda, con toda esa emoción, y bueno, así que bueno, estoy viendo, mirá, hoy lunes, como que uno se pone a ver, para el próximo mes, no falta mucho, así que bueno, me gustaría, estar en Vierma, y como te digo, si no, lo celebraré, con los míos, como era él, desde la simpleza, del hogar, con un buen bife, y un vaso de vino, como decía él, también, sí, 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 ayer estuvimos, también, juntándonos, con unos amigos, comiendo un asado, y yo, viste que en algún brinde, en Viva Sati, siempre se me escapa, y nadie entiende, así que yo le meto, viste, en Viva Sati, camiseta, está en mi casa, otra anécdota, y ya te dejo libre, no, por favor, hace muchos años, mi tío, el cura, que lo decimos, sí, mi tío Beto, íbamos viajando, hacia Bahía Blanca, y me iba preguntando, che, no, me dice, la casita, ¿cuándo pensás hacerte, la casita? Y yo, mira, tío, qué sé yo, en tal momento, si Dios quiere, y me miró y me dice, si Dios quiere, no, querida, hay que mover las piernas y los brazos para tener una casita, si Dios quiere, no, y dice, que el tío te ayude, ¿viste? De hecho, tengo mi casita, y tengo una estampa de Sati, o sea, cuando terminó de hacer la casa, pegué una estampa de Sati, en una de las puertas, bueno, y ahí la tengo, que ahora cuando aparezcan las estampitas, ya santo, le voy a poner una al lado, la que está no la voy a sacar, así que, imagínate que mejor, que mejor lugar que mi casa, con la imagen de Sati, mi familia, nada, es impagable, todo esto es impagable. Exactamente, bueno, 29 y 30 de octubre, luego de la santificación de Sati, y el 9, en Viedma, está preparando una gran epifanía, para celebrar, este, al primer santo patagónico de la historia, al segundo santo argentino de la historia, después del cura brochero, al segundo santo, este, de, salesiano, este, después de Don Bosco, no hay otro santo salesiano, después de Don Bosco, porque Domingo Sabio era alumno, ¿no? fue un ex alumno salesiano, así que, tiene una envergadura, el tío artémide, como le decís, este, enorme. El tío, es, el tío es el uno, digo eso, el tío es el uno, y, y lo sigo, en mi trabajo, en cuestiones así, bastante, bastante complicadas, nada, regalo estampita, vamos a pedirle a Sati, medio por lo, medio por lo bajo, porque creo que, que uno tiene que concentrarse, para pedirle, y bueno, hasta ahora, como te digo, no me ha, no me ha, no me ha fallado, no me ha fallado, para mí, estoy tan, siento, estar tan rodeada por él, tan protegida por él, que bueno, eso, eso es, ya lo digo, es impagable, impagable. Norma, te agradecemos enormemente, este ratito con nosotros, nuestra, este, FM Signos de Viedma, y, este, vamos a estar compartiendo, en el tendal.com.ar, tu testimonio, y en las redes, este, para que también, este, porque ayuda, el testimonio de ustedes, en tu caso, el de Ana María, el de, la gente aquí de Viedma, este, el diario Noticias de la Costa, publicó el reportaje, este fin de semana, de un descendiente, también de Sati, que vive en Córdoba, y uno ve la foto, y es igualito, Artemis. No, los Sati, los Sati, tenemos todas la misma cara, todas la misma cara. Ponés, en cien, en cien personas, un Sati, y si los conoces, este Sati. Sí, los rasgos, los rasgos Sati, son inconfundibles, si los reconoces, a la lengua. Y yo insisto, con el enorme valor, de la simpleza, desde las, desde lo simple, este, que también tiene, tanto valor, que, ¿qué te parece? En estos tiempos, que eso, que eso prácticamente, no, no existe. no, no, no. Sati, trato, trato, viste, como de tirar, de traer para, para acá, con nuestros chicos, con nuestros nietos, nuestros adolescentes, viste, trato, trato, me parece que, que, que la presencia de Sati en nuestras vidas, con su obra, no tenés que saber que, o sí, que es Sati, viste, pero, me parece que eso hay que rescatarlo, como de Sati, como de las personas que hacen las cosas bien, viste, hablo de Sati porque es el tema ahora, pero, tenemos que, que, que ayudar y trabajar, para que, para que la obra de Sati, y de otras, muchas más personas, sean ejemplo, y, y se construya, en el futuro, nuestro presente, en base, esa es la base, que dejas a Sati, viste, hacer las cosas bien, ser buena persona, ser, ser lo que fue Sati, si lo lográramos, aunque sea, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, que sería, que sería todo, ¿no? Norma, te dejo un beso enorme, y gracias, un beso enorme, gracias por el trabajo que estás haciendo, te he estado mirando, un beso a Marcela, y bueno, a toda la comunidad vialense, como aquella vez, le dije, gracias por queriendo tanto a Sati, y bueno, y gracias, por hacerme parte, de esta historia también, beso grande, gracias, abrazo, hasta pronto, gracias, Norma Sati, es enfermera, y es Sati, y diálogo con nosotros, en el aire de la radio,